Yo quise hacer un merengue pa' poner a sacar chifas Aquellos que no se pegan cuando bailan en la pista Un merengue bien sabroso que todos no bailarán Pegándose a tu pareja, apretando siempre más Por orgullo, por vergüenza, muchos dejan de quemar Pero con un mambo bueno seguro se pegarán Ahora llegó el momento, con este mamito corto De probar lo que yo hice, que se peguen flaco y gordo Pégate, pégate Todo el mundo se fue, sin vergüenza, sin dolor Que si tú no te ves, no podés mentir, amor Acesión al coro Todo el mundo se fue, sin vergüenza, sin dolor Que si tú no te ves, no podés mentir, amor Ya Marita Se pegó También José Fina Se pegó Ya todo el mundo en la pista Se pegó Pero agarro a María Se pegó Y ahora, con el mambo que viene Agárrense la mano Se pegó Y un baile que no nos necesita técnica Se pegó A quemar todo el mundo Todo el mundo en la pista Que se pegó Mira comida, pégate Ay no, yo tengo vergüenza Sáquenla Vamos a ver Con este mambo A sacar chispa Todo el mundo en la pista Sin vergüenza y sin dolor ¿Ok? ¡Saúl! Sigue el swing Todo el mundo en la pista Todo el mundo en la pista Atención al coro Todo el mundo en la pista Todo el mundo en la pista Obedezcan al coro Obedezcan Todo el mundo en la pista Todo el mundo en la pista El que no se pegue Lo vamos a sacar de la pista Todo el mundo en la pista Todo el mundo en la pista Todo el mundo en la pista Ya le dije Todo el mundo apretándose lo más que pueda Miren a Masi Andy, Andy El que no se pegó Se quedó sin quemar Andy, Andy Que separen los cañones Mi merengue más sabroso Merengue sentimental Merengue pa' los cañones Que la vida le fue mal Tuve un amor que de golpe Con un vecino se fue Yo les empaqué la ropa Y hasta plata les presté A los tres días de ida Volvió a la casa a tocar Yo la recibí de besos Después me puso a plantar Cachón Me lo dice mucho Cachón Yo me siento bien Y no me pesan los cachos Porque ya me acostumbré Al vez Les pareció extraño Al vez No me quieran creer Cuando ella dormía con otro Yo me acostaba a sus pies La hermosa noche de boda Me entregué mi corazón Cuando me quedé dormido Se voló por el balcón Por eso a mí no me importa Si ella tiene dos o tres Porque es tu nombre sin cachos Es jardín sin flores Cachón Me lo dice mucho Cachón Yo me siento bien Y no me pesan los cachos Porque ya me acostumbré Tal vez Les pareció extraño Tal vez No me quieran creer Cuando ella dormía con otro Yo me acostaba a sus pies Y si mi mujer se va con otro Me le pego Claro que me le pego Sigue el swing Es duro Es duro Que se paren los cachones Que se paren Madrid A ella todos los pierdes Yo la debo ir a jantear Y el domingo a mis amigos Se la tengo que prestar A mí me importan muy poco Si con otro va a salir Porque las cosas se la van Y han de volver a sentir Cachón Me lo dice mucho Cachón Yo me siento bien Y no me pesan los cachos Porque ya me acostumbré Tal vez Les parezca tonto Tal vez No me quieran creer Cuando ella dormía con otro Yo me acostaba a sus pies Ay Es duro Pero me pego Que se paren los cachones Que se paren los cachones Sigue el swing Cachón Me lo dice mucho Cachón Yo me siento bien Y no me pesan los cachos Porque ya me acostumbré Tal vez Les parezca tonto Tal vez No me quieran creer Cuando ella dormía con otro Yo me acostaba a sus pies Cachón Me lo dice mucho Cachón Yo me siento bien Y no me pesan los cachos Porque ya me acostumbré Tal vez Les parezca tonto Tal vez No me quieran creer Cuando ella dormía con otro Yo me acostaba a sus pies Cachón Sorpresa Andi, andi El reloj que se ha mudado Una droga muy preciosa Y los hombres por tenerla Tantreverá cualquier cosa Cuando pasa por la esquina Todo el mundo se enloquece Para llamar su atención A sentir ridiculeces Pero como son las cosas Fue muy duro de creer La rubia que ellos querían No era ninguna mujer Pero como son las cosas Fue muy duro de creer La rubia que ellos querían No era ninguna mujer Sorpresa Todos se sorprendieron Cuando decidieron ver Un día mientras se baña Aquella bella mujer Una sorpresa bien grande Se llevaron a chiquear El cuerpo de ella rubia Porque no era rubiana Pero como son las cosas Fue muy duro de creer La rubia que ellos querían No era ninguna mujer Pero como son las cosas Fue muy duro de creer La rubia que ellos querían No era ninguna mujer Es duro de creer Y como baila este bambu Con el swing Sabón Tenía pelo en el pecho La espalda como Sansón Y si le sigo diciendo No me suena la canción Tenía pelo en el pecho Y si le sigo diciendo No me pone la canción Tenía pelo en el pecho Y si le sigo diciendo No me pone la canción La vida te da sorpresa Y es muy duro de creer Lo que tú esperas al derecho De repente está al revés Tenía pelo en el pecho Y si le sigo diciendo No me pone la canción Masi Coge el swing Es duro En vez de donas Te sale un don Una sorpresa bien grande Se llevaron al chequear El cuerpo de aquella rubia Era tremendo galán Tenía pelo en el pecho La espalda como Sansón Y si le sigo diciendo No me pone la canción Sorprendió A los muchachos Sorprendió A todo el mundo Sorprendió No era mujer Sorprendió Era un verdugo Sorprendió A los muchachos Sorprendió A todo el mundo Sorprendió No era mujer Sorprendió Era un verdugo Swing Sorpresa ¡Andy, andy! ¡Siga bailando! Sorpresa ¡Andy, andy! ¿Quién no en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo? Con todo su amor ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tus pelos? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién? 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 ¡Andy, andy! ¿Qué otro mambo? Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tus pelos? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién? ¿Quién? ¿El más bien? ¿Y qué otro mambo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién? ¿Quién? ¡Nadie! Y otro mambo Todo el fin ¡Nadie! Tantas cosas dulces que contigo compartía Tantas cosas tiernas regalaste tú a mi vida Tú te marchaste con mi amanecer Y me dejaste sin tu querer Tú no eres fácil de olvidar Para olvidarte hay que llorar Para olvidarte hay que sufrir Ya todo me ha pasado a mí Y yo no logro ver el fin Tú no eres fácil de olvidar Para olvidarte hay que soñar Que el tiempo un día de arrancar Lo que a mi pecho ahora no está Y que me hace desangrar Las horas de angustias se me clavan como espadas Después de haber sido lo que tú más bien cuidabas Tú me dejaste con mi amanecer Tú me dejaste con sabor a miel Ahora mi aliento me sabe ayer Tú no eres fácil de olvidar Para olvidarte hay que sufrir Para olvidarte hay que sufrir Ya todo me ha pasado a mí Y yo no logro ver el fin Tú no eres fácil de olvidar Te quiero más que a mí Estás en cada cosa que tocaste Estás clavada aquí en mi ser Te quiero y más que ayer Regresa por favor Que yo te quiero No ¡Gracias! 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 Tú no eres fácil de olvidar Tú no eres fácil de olvidar Tú no eres fácil de olvidar No, no No, no No, no No, no No, no No, no Mami, muérdeme, pateame, estrállame Es más, que me llamen el venado Pero no me dejes Sigo con el swing Cógelo ahí No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas corazón, que me muero de dolor Si tú no estás junto a mí, se muere mi corazón No te vayas, no te vayas, se lo digo de verdad No pienses nada mi amor, eso es pura falsedad No te vayas, no te vayas Que chula Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Quédate Porque se muere mi alma Te digo cariño que es mentira, no es verdad No creas nada mi amor, no dicen por molestar No te vayas, no te vayas, se lo digo de verdad No pienses nada mi amor, eso es pura falsedad No te vayas, no te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Que me muero No te vayas, no te vayas Quédate Porque se muere mi alma ¡Jaleo! ¡Andy, andy! ¡El popin! Esta niña mía no me quiere Esa niña mía no me ama Ay, esa niña mía no me quiere Esa niña mía no me ama Ay, la quiero olvidar Pero aquí en mi pecho está muy feca Por lo que te quiero olvidar Ya no, yo no aguanto más No No te vayas No No te vayas Porque se muere mi alma No te vayas Baby No te vayas Porque se muere mi alma Te digo cariño Que es Mira, no es verdad No pienses nada de amor Lo dicen por molestar No te vayas No te vayas Te lo digo de verdad No creas nada mi amor Es pura falsedad No te vayas Ay, no No te vayas No te vayas Porque se muere mi alma Que me muero No 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 te vayas No te vayas Porque se muere mi alma El mambo Más Más Sí Coge swing Es duro Ay, esa niña mía no me quiere Ay, la quiero olvidar, como en mi pecho está muy pegada Y por más que quiera olvidarla ya no, yo no aguanto más No, no Andy, Andy Coge el swing Pégate, pégate, pégate Oh, Joaquín Andy, Andy Llorando penas Te quiero No digo como un lamento, como un querido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero Ay, que dolor me embargue el alma, el dolor me está matando, ya no puedo sufrir tanto Quiero que se me oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, Diosito dame el consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando Y el piano, el vino, el vino, dame el sabor Es duro Es duro Ahí si hay sabor Te quiero Como quien pierde, como quien pierde una estrella, que se eleva al infinito Ay, que dolor me embargue el alma, el dolor me está matando, ya no puedo sufrir tanto Ay, 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 ay Ay, ay Quiero Que se me oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Voy a la llanto De Andy, Andy ¡Sabor! No te vayas, baby Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete Ya conozco yo de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás que jamás te mentí Que todo lo que di fue solo por amor Si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no vas a encontrar que no ocupe mi lugar Mami no te vayas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no vas a encontrar que no ocupe mi lugar Mami no te vayas Quédate Con el día de Dios no me voy Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete Ya conozco yo de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Y ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás, pues no vas a encontrar quien ocupe mi lugar Baby, por eso sí Siento un vacío entre tú y yo, que te entiende lo nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama y no se debe amar No quise quererte engañándome, te fui quemando sin saber No me pidas que vuelva a vivirlo una vez, otra vez y otra vez No me pidas que vuelva a intentarlo una vez, otra vez y otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví, me duele hasta morir, pero nada puedo hacer Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor aquí dentro de mi corazón No me pidas que vuelva a vivirlo una vez, otra vez y otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví y me duele hasta morir, pero nada puedo hacer Andi, andi Fonji, guarda sui Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo lo sé, yo lo sé, yo lo viví y me duele hasta morir, pero nada puedo hacer Yo sé cómo duele cuando no se ama a quien no se vele Música 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 Música